Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Estoy en la ciudad de Segovia. Ahí veis el Alcázar, para quien no lo conozca, y la Catedral. Por unos asuntos personales, concretamente estoy en el Hospital de Segovia. Y este vídeo es para contaros sobre el viaje a Segovia con el vehículo híbrido y cómo he realizado el viaje para que lo tengáis en cuenta. Consumos mínimos, con cargador mínimo. Os cuento en adelante. Lo primero, hacer una queja para Segovia. Si alguien lo ve del gobierno de Segovia o si quieren atenderlo, me parece indignante que la gente de Segovia tenga que aparcar fuera del hospital y no pueda aparcar cerca del hospital. La gente tiene que venir a hacer su gestión de hospitalarias porque tiene familiares, por diversas circunstancias. Sin embargo, tienen que pagar sí o sí. O, si no quieren pagar, tendrán que aparcar como estos vehículos de aquí. Fijaros los vehículos, ¿veis? En el campo, en pleno campo. Tienen aquí un espacio, que se ve que en algún momento tuvieron un parking aquí. Tienen un espacio, que podrían gestionar un parking público sin coste, pero no lo hacen. La gente tiene que aparcar, vamos a ver si lo vemos bien, de este modo. En un lugar, pues, que cuando llueve, mirad los coches como están allí, aparcados. Allí están mal aparcados porque veis que hay líneas de prohibición, pero luego están aparcados ocupando un espacio que, bueno, no digo que esté mal, pero que no debería de ser así, ¿no? Tendría que tener un parking un poco más formal. O sea, tienen que pagar aquí los usuarios el precio del parking y, la verdad que, bueno, pues, me parece un poco insólito, ¿no? En un lugar público donde debería ser de uso generalizado sin coste. Pero, bueno, es un poco una queja para los ciudadanos de Segovia especialmente. Nada más que eso. Pero vamos con lo que os quiero contar. En mi viaje a Segovia, pues, he observado que hay muy pocos cargadores y todos son de pago con un alto coste. El mínimo son 0,30, si no me equivoco, es decir, a 30 céntimos. Y no he encontrado ocasión de cargar el vehículo en un lugar público como es el hospital. El hospital general de Segovia. Aquí no hay cargadores públicos de electricidad. Ni siquiera los hay cerca. Lo más cercano que hay es al menos a un kilómetro aproximadamente. Y no hay posibilidad de cargar de forma pública, con coste, cerca del hospital. Bueno, pues, es otra de las circunstancias que existen en esta ciudad, como en tantas. De la ciudad que vengo, muchos lo sabéis, que yo vengo de Ávila. Y en la ciudad que vengo, cerca del hospital, en frente del hospital, en Ávila, hay cargadores públicos de pago. Están a 30 céntimos. Bueno, es un precio más o menos justo. No digo que sea caro ni barato. Y allí se podría cargar. Sin embargo, aquí en Segovia, imposible. Aunque yo ya lo había comprobado y os lo he dicho en algún vídeo, pues he estado, con este viaje, he estado probando otra vez que viajar poniendo el navegador, hace que el consumo sea mucho más eficiente, que no gaste tanto y además el vehículo gestione esos consumos. Mirad, yo he hecho una única recarga que la he hecho en casa y cuando he salido de casa, a unos 66, 68 kilómetros de Segovia, cargué el coche y he gastado solamente esto de electricidad, en modo híbrido, ¿vale? En modo híbrido, solo eso de electricidad. ¿Por qué? Porque el vehículo gestiona con el navegador todo el trayecto que voy a realizar. Yo he puesto que voy a realizar, a ver si lo puedo mostrar, voy aquí, he puesto que voy a realizar el trayecto, pues yendo desde mi punto de salida hasta Segovia, voy a circular por Parazuelos de Eresma, voy a volver a Segovia y he dicho que voy a volver al punto de destino que es Ávida, ¿de acuerdo? Al punto de origen, perdón, que es Ávida. Es decir, voy a ir y volver, todo eso con una única carga. Para eso el vehículo gestiona toda la energía, de manera que, fijaros con qué gasolina voy, con muy pocos kilómetros, 155. Salí de casa con 200 kilómetros, me parece, de algo menos, 180 kilómetros de combustible y me marca que tengo 155 ahora mismo en Segovia. Tengo que volver, vamos tres personas en el coche y algo de carga y tengo que regresar a, tengo que ir a Parazuelos y tengo que ir a Ávila. Entonces, con ese combustible tengo que llegar y esta electricidad lo hace, lo gestiona para todo ese recorrido con el navegador y os voy a ir mostrando los consumos. Ahora os muestro el consumo que tengo cuando he venido aquí a Segovia y el consumo que voy a tener en todo el viaje durante el día de hoy. Todo esto esperando que me guarde la aplicación los consumos, porque ya sabéis que la aplicación no siempre está guardando los consumos. Lo he probado porque he venido más días al hospital y he llegado a tener un consumo de 3 litros a los 100 durante ida, vuelta y recorrido a Parazuelos. Con lo cual, pues unos, no sé cuánto deciros, unos casi 200 kilómetros con 3 litros a los 100 y una sola carga. Así que ahora os lo enseño y os muestro lo que pone en la aplicación. Y aquí podemos ver en la aplicación que hoy día 30 de abril he realizado un viaje en el que he hecho 68,4 kilómetros. He consumido 3,2 litros a los 100 kilómetros de gasolina. Voy a realizar el otro viaje de vuelta. Al final no voy a ir al pueblo, con lo cual serían unos 150 kilómetros en total. Y ahora os muestro los resultados finales. Y después de realizar todo el viaje, pues aquí lo tenemos. 2,8 de media en el regreso. Y me quedan 4 kilómetros porque todavía tengo que llegar a mi destino. Me quedan unos 4 kilómetros para llegar al destino, aproximadamente 5 kilómetros. Combustible se me ha quedado en 120 kilómetros. Entonces, pues ya ahí lo tenemos. El consumo que hemos realizado. Y que veis que compensa poner el navegador siempre que vayamos a realizar un viaje con una sola carga. ¿Vale? Venga, aprovechadlo y cuidaros mucho. Hasta luego, un saludo.